¿Cómo están? Somos Loria y Mauri y estamos en el castillo de Pombal. Desde aquí parte la misión humanitaria aquí me ha avisado. Hoy empezamos la aventura. Estamos muy ilusionados, expectantes, porque esto es algo que seguro nos va a marcar la vida. Pues sí, estamos súper contentos. Mirad, estamos aquí con Filipe. Él fue el año pasado, este año no tenemos la suerte de que venga, porque sé que es una persona muy divertida y estamos muy emocionados, estamos con ganas y vamos a realizar un gran evento. Y esto es lo importante, ayudar a personas que lo necesitan, a hacernos un poquito de compañía y a disfrutar de todo esto. Filipe, ¿cómo te fue aquí el año pasado? El año pasado fue una aventura increíble. Fue la primera vez que nos fizemos en el lugar de la acción social en el lugar y hoy estoy muy emocionado porque damos oportunidad de poder ir, de poder ir, de poder ir, y van a ser un viaje increíble. Y van a ser un niño, un niño. Y van a ser un niño, un niño, un niño. Y van a ser un niño, un niño, un niño. Pues nada, David, David, aquí tenemos a David, y es nuestro compañero de California frente al Virgen. Bueno, pues súper, súper emocionado, muy ilusionado. Ha llegado hoy al día. Ya nos ponemos en marcha. Yo decía más de 5.000 kilómetros. Ayer descargando todos los mapas vi como he visto que eran 6.000, no sé cuánto. Bueno, mira. O sea que vamos a vivir una experiencia increíble. Y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo de todo esto. Y lo voy a ser alucinante. Alucinante. Muy bien. El año que viene tiene que ser doble. Exacto. Y tú te inscribí con nosotros. Ah, sí, 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 sí. Eso sí. Tú puedes venir con nosotros el año que viene. Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo primero es empezar en este grandioso negocio, porque tiene que ser grandioso para hacer este tipo de cosas. ¿No crees? Bueno, mi trabajo vas a tener fin, vas a tener participación. Y lo vas a tener todo. Te queremos aquí el año que viene. Por lo tanto, empieza ya con nosotros. Y ya os iremos contando un montón de cosas. Estamos felices. Ah, chao. Chao. Hasta pronto.